del área de comunicación y diseño tenemos a Abraham, que es el encargado de comunicación interna. Adelante Abraham. Muy buenos días a todos, la verdad es que estamos muy orgullosos de poderlos en este momento reconocer, de brindarles esta distinción como servicio ejemplar y en verdad queremos que toda su labor sea como ejemplo para que todos nuestros compañeros a lo largo del país puedan replicarlo y ser varios ejemplares como ustedes. Muchas gracias. Claro que sí, gracias maestro. Pues César, en un momentito más te damos la palabra para que también nos platiques de este desempeño que tú lo vives día a día con CB Insurgentes y bueno, posteriormente sabemos que le debemos el reconocimiento todavía a concreta, lo estamos planificando y bueno, vamos a empezar. Adelante José Miguel, platícanos, José Miguel Barenque que está ahí en el servicio, pues cuánto tiempo llevas en control y cómo te sientes en este día de reconocimiento y en tu servicio en el día a día. Buenos días, señora, sí que presento José Miguel, la verdad llevo para cuatro años en el servicio, estoy muy agradecido con Control porque es la empresa que he durado más tiempo y me siento muy a gusto de laborar con ustedes, tanto en el servicio como ahora sí que para Control. Pues muchas gracias José Miguel, un gusto que estés representando a tus demás compañeros y de igual manera se encuentra José Eduardo Ortiz. Adelante José Eduardo, platícanos cuánto tiempo llevas en control y cómo te sientes con este reconocimiento. Hola, buenos días, mi nombre es Eduardo Ortiz y pues la verdad estoy muy contento para estar trabajando para Control, pues ahorita para el mes de agosto ya estaré cumpliendo tanto tres años para Control como para aquí el servicio y pues es un placer estar aquí también con los compañeros, pues estamos día a día allí trabajando duro. Pues muchas gracias José Eduardo, continuamos con Pedro Ramírez, él también nos acompaña, él es monitorista de ahí de Zebra Insurgente. Pedro, platícanos cuánto tiempo tienes y cómo te sientes hoy. Muy buenos días a todos, igual mi nombre es Pedro Ramírez, a sus órdenes, al igual que mis compañeros, llevo ya casi cuatro años trabajando en este servicio y para Control, de igual manera me siento muy contento de seguir trabajando y laborando para Control, se me hace una empresa que siempre ha sido responsable y ya tratamos de cuidarnos y por lo mismo me ha gustado mucho seguir trabajando con Zebra, al igual que la licenciada, siempre ha sido muy gentil y amable con nosotros, así que pues es un gusto para mí seguir laborando aquí con él. Excelente Pedro, pues gracias por esta presentación y bueno pues qué bueno que tienes ya tanto tiempo con nosotros, se ve que es un servicio muy estable. Qué gusto y bueno ya, ahorita pasaremos ya a darles los reconocimientos y demás. Y bien, Rosario, seguimos. Sí, claro que sí. Muchas gracias. También se encuentra José Alfredo de Santiago. José Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Platícanos cuánto tiempo tienes y cómo te sientes hoy. Bueno, que nada, buenos días a todos. Gracias por tomarnos en cuenta. Yo en Control llevo ya nueve años, en ese servicio voy para tres años. Yo me siento bien contento trabajar con Control, trabajar también en este servicio porque así que los encargados del servicio son muy buenas personas con nosotros, nos valoran mucho y que nos saben llevar. Y pues con Control también muy a gusto con ustedes porque se preocupan sobre todo por nosotros los guardias. Muchas gracias Alfredo. Bueno, pues se encuentra desde su domicilio el jefe de turno, que es Gonzalo de Jesús. Gonzalo, platícanos cuánto tiempo tienes en Control y platícanos tu secreto para consolidar, junto con la licenciada Candy Álvarez, este equipo de trabajo que se ve muy consolidado, muy fuerte y muy estable. Adelante, Gonzalo. Hola, qué tal, muy buenos días. Me llamo Gonzalo de Jesús para servirles. Soy el jefe de turno, nada más que en esta ocasión me tocó mis vacaciones que estoy aquí en el domicilio. De antemano, pues agradecerles a Control por la oportunidad. Llevamos cuatro años, igual cuatro señores de la licenciada Candy, por eso fui a los invitados. Tal cual, la comunicación es lo primero, como tal, tener esa parte sólida, tanto como el jefe como los estudiantes, llevar una buena mano para que todos estemos en el mismo sintonía y podamos entenderlos cada uno de nosotros. Con lo cual, de antemano, pues también agradezco a ellos. Nos ha brindado muchas oportunidades, y antemano una de ellas, ya cuatro años con ella, entonces, antemano, se los agradezco bastante. Le agradezco bastante a la comunicación, a los conjuntores, que nos ha brindado siempre el apoyo y las oportunidades, y como lo dijiste a Candy, que siempre nos contan de todo. Pasamos ya con César, Sebastián. Si gustan, antes de entregar los reconocimientos, pues mencionamos a los compañeros que faltan. Sin embargo, ahorita sí nos gustaría escuchar a César. Tú que vives día a día la práctica de la operación con este servicio, César, ¿por qué no nos platicas qué es lo que has visto de estas prácticas que hacen en este servicio, que lo hace tan estable, que lo hace tan, con esta sinergia tan bonita, que podemos replicar en los demás servicios? Hola, buenos días a todos. Antes de otra cosa, mi nombre es César, Sebastián, coordinador operativo de la zona centro metropolitana. A mi cargo está el servicio Cévere Insurgentes, de hace un año para acá, y creo que es de los servicios que menos rotación tengo que toda mi zona. Creo que ya escucharon ustedes a los compañeros, son compañeros muy estables, y creo que parte de esa estabilidad, y también aprovecho el foro para agradecerle a la licenciada Candy, todas sus atenciones que ha tenido con nuestros guardias. Digo, muy pocos son los servicios a los clientes que se preocupan por nuestra gente, ¿no? Y los mismos compañeros lo replican hacia la operación. Es un ganar-ganar, ¿no? Aquí los compañeros se sienten a gusto, y yo he escuchado de muchas atenciones que hay por parte de los clientes oficiales, tanto aquí como en Torre Concreta, lo que hace que los servicios sean estables. Pues, independientemente de la operación que hagamos nosotros como supervisión o como coordinadores, yo creo que depende mucho de cómo se sientan los profesionales aquí dentro del servicio. Y por eso es que yo creo que es muy estable la plantilla del servicio. Tenemos oficiales de cuatro o de tres años de servicio, cosa que en muy poco servicio se da, ¿no? Muchas gracias, licenciada, por las atenciones. Y creo que este reconocimiento también es para, tanto para usted, para todo el equipo de oficiales de la empresa. Este, muy agradecido por formar parte de esta familia. Y creo que, yo creo que lo vemos al día a día, ¿no? Porque pocos servicios, les pongo un ejemplo. Cuando ellos se van de vacaciones, aquí yo no necesito estar recibiendo, o mandar a una persona que venga a doblequear, o hacer un rol de cobertura, etc. Ellos mismos tienen esa apertura de decir, a ver, jefe, se va el culano de vacaciones, pero yo ya tengo un rol programado de quién va a cubrir, quién va a venir, a qué hora salimos. O sea, lo tienen todo muy bien controlado, ¿no? Aquí no, básicamente la presencia del supervisor es meramente por cumplir, porque los compañeros llevan su servicio lo mejor que pueden, y creo que los resultados ahí están, ¿no? Creo que nos tardamos mucho tiempo en darles este reconocimiento, pero creo que aquí estamos al pendiente, aquí en la letra, y para lo que necesito, vamos. Muchas gracias. Este reconocimiento, que se llama Reconociendo el Servicio, lo hacemos una vez al mes, e identificamos de todos los servicios que tenemos a nivel nacional, cuáles son los mejores servicios que tenemos, en cuanto al tema de la permanencia de la gente, en cuanto a la satisfacción del cliente, son distintos puntos que tomamos en cuenta, y bueno, pues en este caso, como bien dice César Sebastián, pues tenemos pendiente reconocer este servicio, ¿no? Entonces, finalmente lo estamos reconociendo. Es un orgullo tener un equipo de seguridad así, pero también reconocer la labor de los mandos de nuestros equipos, particularmente de César Sebastián, ¿no? Si el servicio va muy bien, también es porque él y Eduardo Blas hacen su tarea, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un trabajo en equipo, yo particularmente conozco a varios de los compañeros, particularmente a Gonzalo, y sé cómo trabajan desde hace mucho tiempo, y aunque no he ido por la pandemia, Adrián, sé que las cosas van muy bien, es gente muy puntual, muy disciplinada, muy orientada al servicio al cliente, y es este binomio, ¿no? El equipo de seguridad cliente, cuando se conjugan, hacen una sinergia que produce buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguirle, nos compromete más este reconocimiento, Adrián, porque no para hoy, ¿no? O sea, mañana, hoy lo reconocemos, y mañana, ¿qué? Mañana hay que superar, ¿no? La expectativa crece, el compromiso y la responsabilidad también se aumenta, ¿no? Entonces, enhorabuena a todos, y adelante con los reconocimientos, Adrián. Bien, Ernesto, muchas gracias. Rosario, si quieres, podemos ya inicio formal al reconocimiento, y te dejo el micrófono, Rosario, adelante. Con este reconocimiento, les vamos a proyectar un video. Este video lo prepararon nuestros compañeritos de comunicación, y explica tal cual el reconocimiento, y después de eso, vamos a pasar a la lectura de los nombres de los compañeritos que nos faltaron, que ahorita están de descanso. Posteriormente, pasaremos a la lectura ya del reconocimiento tal cual, y a la entrega de los reconocimientos impresos, junto con los obsequios que la familia Control le da a este servicio de Cebra Insurgentes. Entonces, le pido aquí a nuestra ingeniera de video, nuestra querida Elizabeth, que nos ponga este videíto de Reconociendo el Servicio. Reconociendo el Servicio. En Control, trabajamos los 365 días del año para ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes. Misión que conseguimos gracias al largo esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores, que brindan toda su dedicación y responsabilidad en sus servicios. Con nuestra práctica, Reconociendo el Servicio, distinguimos a cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo, que dan cumplimiento a las consignas correspondientes a los servicios con valores, esfuerzo y unidad. Jefes de servicio, jefes de turno y guardias, que trabajan todos los días con un hombro para poner su granito de arena y cumplir con nuestro objetivo. Hoy, tu esfuerzo está rindiendo frutos, tu excelente desempeño en el servicio y el de cada uno de tus compañeros se ha ganado también la felicitación por parte de nuestro cliente. Es por eso que queremos agradecerte por cumplir con tus asistencias, por ser puntual en tu hora de entrada y por cumplir con todas las consignas del servicio. Todos somos parte de esta gran familia Control y sin duda, tú eres uno de los pilares más importantes de ella. No aflojemos hoy el ritmo, es tiempo de seguir dando todo nuestro esfuerzo sin dar un paso atrás, de demostrar que todos nuestros resultados son muestra de compromiso y no de casualidades. Recuerda que en equipo, todo está bajo control. Gracias, querida Liz. Bueno, pues vamos a proyectar ahora el reconocimiento para que le dé lectura, ya sea el maestro Ernesto o el maestro Adrián, Mientras, adicional a los compañeritos José Miguel, José Eduardo, Pedro Ramírez, José Alfredo y a nuestro querido compañero Gonzalo, vamos a mencionar los nombres de los compañeritos que están de descanso, que es José Luis González López. Él tiene 10 años ya en control. Bueno, José Luis, un saludo. Ya estás. Pues aquí en el reconocimiento de alguna manera presente, 10 años en control, nuestro compañero. Ana Patricia González Rivera, ella tiene 7 años en control, es monitorista también. Santiago Solís Martínez, él tiene 2 añitos en control, es oficial de seguridad. José Luis Jiménez Anaya, él tiene pues prácticamente 12 años, ya va a cumplir en control. Martín Medina Hernández, que tiene 5 años en control. José Gavino Ramírez López, que bueno, está iniciando en este equipo de trabajo, pero bueno, se integra a un gran equipo. También tenemos a Efren de la Cruz, él tiene 4 años en control. Y nuestro querido compañero Víctor Hugo Camacho Martínez, que tiene ya 9 años en control. Un fuerte aplauso para todos ellos. Adelante con la lectura del reconocimiento. El reconocimiento a nuestro diploma dice así, Grupo Control Seguridad Privada Integral hace el presente reconocimiento en la categoría de trabajo en equipo y en el nombre de nuestro colaborador por lograr juntos los objetivos de manera responsable, estratégica, organizada y alineados a la visión, misión y valores de nuestra empresa. Está fechado hoy, 21 de mayo del 2021 y suscrito por el maestro Adrián Barona Coglan, director de Capital Humano y también suscrito por nuestro director general, el ingeniero Benjamín Barona Coglan. Y bueno, tiene el logotipo aquí de que estamos cumpliendo en este 2021 20 años de brindar servicios de seguridad al mercado mexicano. Felicidades a todos y adelante, Rojo. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Pues ahora sí que vámonos a enlazarnos a Yacebre, Insurgentes, con César Sebastián para que entregue los reconocimientos físicamente. Adelante, César. Sí, claro. Primeramente le hacemos entrega de su reconocimiento al compañero Pedro Ramírez Cruz. ¡Sí! 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 José Miguel Varenca Martínez Continuamos con el compañero José Alfredo de Santiago Martínez Y por último José Eduardo Ortiz González ¡Bravo! La verdad es que muchas felicidades. No sé si alguno de ustedes que están allá en el servicio quisiera comentar algo. ¿Cómo se sienten de este reconocimiento que teníamos? Es un poco atrasado, pero finalmente los estamos reconociendo por su gran trabajo. ¿Algo que quisieran comentar? Yo sí. Yo quisiera agradecerle a la licenciada Candy por todo lo que ha hecho por nosotros. Muchas gracias por preocuparse por nosotros y echarnos la mano. A sí mismo, gracias a Control por estarnos soportando tanto tiempo aquí con ustedes. Bien, excelente. Pues muchas gracias. ¡Bravo! Por tus palabras. ¿Alguien más? ¿Quisiera comentar algo? Bueno, en nombre de mis compañeros quisiera darles las gracias a todos. Quiero darles un reconocimiento a todos por el gran amor que hacen porque yo creo que el trabajo en equipo es lo que nos ha mantenido unidos y muchas gracias a todos. ¡Chau! 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 Control por los obsequios y por el reconocimiento más que nada y pues aguantarnos. ¡Excelente! Gracias. La verdad estoy muy agradecido precisamente por estar dentro de esta familia Control y también con mis compañeros que pues también forman parte de nuestra familia y agradecer también a la licenciada Candy que pues nos sigue soportando también aquí. Bueno, también gracias a todos por estérmemos aquí y seguimos trabajando para ustedes. Gracias. ¡Chau! 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 Bien, bien. ¿Algo que quisieras comentar? Te mando muchas gracias a todos. Gracias por soportarnos y que nos sigan soportando muchos años más a la licenciada Candy porque nos siga todavía aguantando de aquí hasta cuando nos digan ya y que nos sigan en el equipo y gracias a todos por el apoyo por soportarnos tanto y más a ella porque pues ya cuatro años no se dicen fácil. Muchas gracias a todos. César, Sebastián, tú que andas por allá algo que quisieras comentar para el equipo para la licenciada ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves al equipo? Sí, muchas gracias. Maestro, nada más pues ya para despedir y cerrar agradecerle a los compañeros habernos abierto prácticamente las puertas de su casa porque está su casa habernos recibido en esta ocasión y habernos permitido compartir un rato con ellos saber qué es lo que piensan cómo se sienten en el servicio estar muy agradecidos de estar en este servicio y pues obviamente agradecerle también a la licenciada Cándi por también habernos recibido de este lado y habernos acompañado aquí en la transmisión. Muchas gracias a la empresa usted de aquel lado pocas empresas reconocen las oficiales de seguridad y yo creo que serían o tendrían que ser los primeros que deberíamos de reconocer porque son los tres pilares. Muchas gracias compañeros felicidades felicidades a los demás compañeros que a lo mejor van a ver esta transmisión en Facebook posteriormente muchas gracias y yo creo que a control lo hacen ustedes cuando el cliente contrata un servicio no contrata un coordinador un gerente un director el cliente contrata un guardia de seguridad nosotros como mandos medios nos debemos a ustedes y muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias licenciada algo que quisiera comentar aquí al equipo que estamos reconociendo pues agradecerles a ustedes por preocuparse por darles la importancia por hacerles saber que se preocupan por ellos no nada más decir ya los mande a un servicio y háganle como puedan sino que les den este reconocimiento chicos muchas gracias me emocionaron casi lloro sus palabras muchas gracias yo estoy muy contenta con el trabajo que desempeñan siempre me gusta darles oportunidades a ellos para que se desarrollen y puedan mostrar sus aptitudes y si hay una oportunidad bueno pues pues que la aprovechen yo siempre les digo yo estoy muy muy contenta con su trabajo pero si de repente tienen una oportunidad bueno muy bien y es para mejorar pues que mejor ¿no? muchas gracias a ustedes de verdad por este reconocimiento no los dejen creo que esto es una motivación para ellos saber ahorita quienes llevan tantos años trabajando wow se habla muy bien de ustedes como empresa felicidades igual a ustedes por sus 20 años y bueno esperamos seguir trabajando con otros proyectos que ya muy pronto vienen en camino ya los estaré contactando para que nos vayan a visitar muchísimas gracias Ernesto algo que quieras comentar para ir cerrando la verdad Candy que emotivas palabras también las tuyas nos emociona pero también nos compromete a seguir adelante con todo el equipo creo que tengo un gran equipo estoy seguro de ello lo vamos conformando a lo largo del tiempo no es cosa fácil tener estos equipos de seguridad integrados sobre todo la industria de guardias de seguridad de alta rotación tener un equipo estable es digno de admirar pero reitero la otra parte que embona esta sinergia es el cliente Adrián ¿sí? es una fusión y cuando esto se da muy bien Candy las cosas son funcionan muy bien clima laboral las relaciones el trabajo es trabajo y nos debemos a algo que se llaman consignas y hay que cumplir las consultas disciplinada la puntualidad la cobertura todos los indicadores que tenemos van enfocados a generar una calidad de servicio pero sobre todo y no solamente a la licenciada ella es la representante de un gran corporativo donde hay el número de clientes los inquilinos los condóminos los residentes son nuestro cliente final Adrián entonces yo creo que hay algo que ha logrado funcionar el equipo de seguridad para que la licenciada Candy empuje a control a hacer este reconocimiento a los guardias ya nos veremos con concreta he escuchado Candy también muy buenas cosas de parte de César Sebastián y de Eduardo Blas muchas gracias Rosario algo que quieras decir ya para ir cerrando pues estoy un poco sin palabras también estoy muy conmovida está muy muy padre el clima laboral de verdad que es un equipo que pues es excepcional se encuentran conjugadas todas las personalidades todos los perfiles ideales para ser un gran equipo de trabajo y ser un ejemplo para todos los demás servicios y esto es pues en en una calle de dos sentidos con nuestros con nuestra cliente que es la licenciada Candy con nuestros compañeros me quedo enamorada de mi trabajo de la empresa y de y de pues estas actividades ¿no? pues muchas gracias y estamos aquí para servirles excelente muchas gracias Rosario Liz algo que quieras comentar pues igual que mis compañeros estoy muy emocionada y este pues agradecerles todo lo que han todo lo que hacen y realizan día a día y pues gracias y pues somos un gran equipo todos excelente Liz muchas gracias Abraham pues finalmente también comentarles que así como ustedes cuentan con el agradecimiento para la empresa nosotros estamos muy agradecidos con ustedes realmente todo este trabajo que ustedes hacen su compromiso su labor es lo que hace que Control siempre esté como líder que ustedes mismos lleven el trabajo de Control en alto ¿no? gracias a ustedes estos 20 años han sido posibles y hoy día somos una super empresa un lugar donde todo el mundo quiere trabajar y no podría ser posible si no fuera por ese trabajo en equipo y elementos como ustedes muchas felicidades muchas gracias Abraham por mi parte pues agradecer agradecer mucho a la licenciada Candy por sus palabras por el apoyo por este por este buen trabajo en equipo que hay entre usted entre Control los líderes los compañeros y a todos ustedes compañeros que la verdad es que efectivamente qué bueno que qué bueno que están contentos qué bueno que tienen esa permanencia en el servicio y como les decía al principio tienen que estar el día de hoy no solamente hoy pero especialmente hoy muy orgullosos por ser esta parte fundamental en la seguridad ahí en el servicio por ser este este granito de arena en la seguridad en México y porque la labor que hacen es muy muy importante y el día de hoy se está reconociendo entonces yo sí les quiero ofrecer un fuerte aplauso a todos ustedes porque efectivamente son unos son unos guardias excepcionales y hay que seguir echando ganas también seguramente debe haber algunas áreas de oportunidad por ahí que tendremos que ir mejorando y demás pero en este sentido el día de hoy siéntanse muy orgullosos y como bien dice Ernesto Guerrero esto nos compromete más ¿no? como por parte del cliente y para desarrollar mejor nuestras funciones pues un fuerte aplauso a todos ustedes compañeros bravo ¡Gracias!